Canta con gozo a Dios, te limpiquemos bien En tu estilo, en canción de gracias, a nuestro Dios de amor Canta con tu hilo, su amor eterno, su amor eterno es La silencia está, llena de gloria, el fondo llegará y nos levantará ¿Cuántos hay en esta mañana? Señor, tu habita secada la mancha, me encanta tu pueblo Señor, Señor, tu habita secada la mancha, me encanta tu pueblo Canta con gozo a Dios, te limpiquemos bien En tu estilo, en canción de gracias, a nuestro Dios de amor Canta con tu hilo, su amor eterno, su amor eterno es Mi silencia está, llena de gloria, el fondo llegará y nos levantará Mi voz, mi amor de la multitud, con los instrumentos Feliz, me siento sabiendo que tú, reinarás por siempre Cantar con gozados, mi luz en la gloria, el fondo llegará y nos levantará y nos levantará y nos levantará el fondo heel Y yo, su amor eterno de él, con su iglesia de sal, llena de hora, que pronto llegará. ¿Y qué vamos a buscarle? Y no se va a pasar. ¿Cuándo se creen que Dios no va a levantar? ¿Cuándo se creen que Dios no va a levantar?